¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Talius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Yo soy Back Fernández, el impresionante, ya sabéis, vuestro hombre, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha. ¡Hey, Tim! ¡Claro que sí! Aquí estamos pillando carbón, venimos de pillar nitrato de potasio y vamos a intentar, bueno, pues ya sabéis, vamos a poner ahí como un millón de todo lo que se pueda. Según mis cálculos, vamos a poder hacer 12.000 de pólvora, con la cantidad que pretendo farmear. 12.000 de pólvora, que creo que con eso vamos a hacer cositas muy lindas. De momento, pues ya sabéis, vamos aquí apurando todo el carbón posible y demás. Estaba pensando varias cosas, porque hoy mismo he visto en Twitter, he visto que Menostreza había subido un vídeo en el que, por lo que parece, se ha tomado la poción esta para olvidar los puntos de habilidad. Y he pensado, oye, pues podría estar guay. Depende, ¿eh? No digo que lo vaya a hacer seguro, pero después de la horda vamos a ir con todo el loot que llevemos, que es todo lo que tenemos en casa y tal. Tenemos muchas armas, armaduras y de todo. Esta vez vamos a vender las cosas metiendo mods, ¿vale? Las armas y armaduras de más nivel. Le vamos a poner mods para que nos den más pasta. Y si conseguimos los 30.000 pavos, nos compramos una poción para olvidar los puntos de habilidad y nos hacemos una build diferente, ya quitando los puntos que no necesitamos, que hay cosas que ya no vamos a necesitar. De todas formas, a lo mejor no lo hacemos porque si durante la horda subimos suficientes niveles para ponernos los explosivos a tope y tal, pues igual ya no es algo que nos haga mucha falta. Pero bueno, podría estar bien, ¿no? Es una opción que tenemos ahí para ir alargando un poquito. Ya veis que la serie, hombre, yo, en mi opinión, no le queda mucho. Yo creo que no, ¿eh? Ya veremos. No le queda mucho. Estoy intentando conseguir todo lo posible, por lo menos todos los libros de habilidad. Me gustaría encontrarlo. Sé que no es fácil, pero lo voy a intentar. Muy aleatorio y tal. Y no sé si nos aburriremos antes. Ya las reproducciones pues se notan. Ya están un poquito más bajas y tal. Pero bueno, yo de momento aún le veo gracia al juego. Si no, no jugaría, creedme. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro y ya está. Nos preparamos que estamos ya a día 60. Ya queda poquito para la horda. Y tiene que dar tiempo a que se craftee esa brutal cantidad de pólvora y luego pues hacernos granadas a reventar. Y si no granadas, los cohetes. Los cohetes serían la polla. Pero claro, eso no sé si vamos a poder. Eso no lo tengo tan claro porque ya sabéis que son bastante caros y tal. Pero bueno, por lo menos como mínimo granadas a reventar. Así que vamos al lío. Y hay mucha pólvora que craftear. ¡Al lío! Pues ya estamos de vuelta en casa. Que ya lo más interesante lo tenemos. Vamos a cambiar el tipo de munición. Ponemos aquí esto. Y señores, ya tenemos aquí para hacer bastante material. Vamos a pillar. De todas formas, lo que tenemos... Bueno, carbón no es que tengamos mucho. Pero bueno, igual deberíamos haber pillado un poquito más de carbón para aprovechar el tiróncete. Vale. Bueno, parece que en madera no hay mucha. Pero, pero, hostia, que hijo de puta. Vale, esto ha sido una cagada. Vamos a... Voy a cancelar de momento la coña esta. Aquí podemos sacar... No, hombre. Aquí podemos sacar 13. Vale, pues aquí vamos a hacer 6. Y arriba vamos a hacer 7. Vale. Bueno, se ha acabado la madera en todos lados. Y hemos dejado aquí el pegamento sin terminar. Y... Madre. Bueno, pues tenemos aquí... 147 minutazos de crafteo. Que está genial eso. Es lo que queríamos, ¿verdad? Madre mía. Sí, señores. El crafteo es una puta mierda. Lo odio. O sea, por favor. 200 días aquí. Y ahora, pues mira. Por lo que veo... Nos ha sobrado un huevo de carbón. O sea, yo pensaba... Yo pensaba que no. Que nos iba a faltar de lo otro. Pero no, carbón. O sea... Potasio. Es lo que nos... Lo que nos ha faltado. Bueno. Qué problema hay. Ninguno. Bueno, a ver. Tenemos... A ver. Farm plot. Aquí es donde se... Donde se... Se planta, ¿no? Ahora, ¿no? Farm plot. Que se hace con madera, no sé qué. Vamos a pillar madera. Vamos a hacer ahora ya, por fin, una plantación. Que ya iba tocando, yo creo. Así que... Vamos a ir con la moto. Ahora cuando... Cuando vayamos a hacer la plantación también vamos a poner... Vamos a plantar unos cuantos árboles. Que tenemos la zona que da mucha pena. Encima con todos los árboles bugueados. O casi todos. Que le das un golpe y se caen. Eso es asqueroso. Eso se... Le pusieron una actualización que se lo cargaron y ahí se quedó, ¿eh? Y así se quedó para siempre ya. Eso está muy bien. Ahí está. Bueno, pues muy bien. Con esta madera que hemos pillado. No es que sea una barbaridad, pero yo creo que con esto tenemos para hacer lo que queremos hacer. I think so. Yo creo que sí. Vamos a verlo. Farm plots, ¿no? Es la primera vez que hago esto. O sea, no tengo ni puñetera idea, pero por ahí tienen que dar los tiros. ¿No? Digo yo. Así que... Madera, carne podrida... O sea, daos cuenta que yo todas las porquerías esas las he pillado. Todas, ¿eh? Carne podrida, no sé qué. Ya sabes. Bueno, todo, sobre todo. Lo pillo todo, todo. Mucha gente. Es que ¿por qué coges esa mierda? Para algo servirá. Yo siempre he visto la vida así. Así que, bueno, espérate. Esto lo puedo hacer aquí mismo, ¿no? Sí. Siete farm plots. O sea, aquí vamos a poner solamente... Vamos a poder poner solamente siete plantas de siete mierdas que nos dé la gana. A ver, es que tampoco sé muy bien... Bueno, por ejemplo, por lo que veo, no sé hacer semillas de aloe vera. Tenemos mushroom. Tenemos yuca. Tenemos algodón, crisantemo, café. Ah, coño, si estos son semillas, gilipollas. Joder, tengo de todo. Vamos a pillar calabazas. Hombre, yuca. Claro, es que estos son todos semillas. Capullo. Bueno, pues mira, mejor. Mejor. A ver, prefiero poner, como mi casa es muy pequeñita, y que no hemos hecho una casa como otras veces, vamos a poner la plantación abajo. La vamos a poner por ahí, porque si no vamos a estar ahí un poco apretadetes. Tampoco la quiero poner muy lejos, pero tampoco demasiado cerca. Vaya a ser que lleguen los zombies y nos la líen. Que nos conocemos. Pero bueno, lo principal. A ver, yo... Digo yo, a ver. Esto será lo suyo. Enterrarlo. Y vamos poniendo el resto al lado. Digo yo, eh. No sé. No tengo ni idea. Esto hay que arar como antes o... Ya no hay azadas. No me da ni cuenta, la verdad. Uno, dos, tres. Hombre, por lógica no debería existir ya la azada. Pues esto es farm plot. Digo yo. Que no. Vaya, no sé. ¿Veis? Tenemos esto aquí. A lo de vera. Pum. Y pum. Bueno, una ha explotado. Una de las semillas ha explotado. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Yucar. A ver. En este caso, por algún motivo... Ah, mira. Las dos las hemos recuperado. Muy bien. Eso no se cae. Que me alegro. Madre mía, qué cabrón. ¿Y esto? Espérate. ¿Me estás diciendo que no puedo poner dos de estos juntos? O sea, me da toda la sensación. Que no vamos a poder poner dos mierdas de estas juntas. Eso me estás diciendo, ¿no? Muy bien. A mí me da mucha alegría eso. No. No se puede, ¿no? Hostia, pues vaya cagada. Bueno, vamos a quitar la semilla. La vamos a recolocar. Esto es un poco mierda, ¿eh? A mí me corta el rollo completamente. Más que nada porque me va a joder la... Todo. O sea, me va a joder todo. Vamos a quitar este de aquí. Ay, mira que se recupera. Qué puta maravilla, tío. Me creía que no. Hostia, qué locura, ¿no? Es mi vida. O sea... ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, si es así, pues se pone una. No me digas que es por la hierbita de aquí. O eso, o por la tierra de al lado. Que puede ser también, ¿eh? Vamos a ver. Se sigue rompiendo. Esto es una mierda, ¿eh? Seguramente quitando esto ahora funcionará. O sea, me da a mí la impresión, ¿eh? No sé. No sé. A ver. Ahí no va. Ahí tampoco va. Qué cojones, ¿no? Qué raro, tío. Estoy flipando un poco. Bueno. Sabéis que es lo mejor, ¿no? Que esta vez sí que hemos perdido las semillas. Está genial eso. Esta vez sí que hemos perdido las semillas de calabaza. Que solo teníamos dos, además. Y bueno, y se han perdido. Se han perdido. Y no tengo ni idea de cómo funciona esto, ¿eh? O sea, pero ni idea, vaya. Muy bien. Es súper feliz. O sea, si colocamos... A ver, yo diría... A lo mejor es que hay que echar agua. A lo mejor es que no sé qué. Pero el problema es que antes hemos podido plantar. Porque ahora no. Bueno, pues nada. Ni puta idea. Genial. Imagino, además, que todo el mundo siempre se mete conmigo. Porque no miro el tutorial. Los maravillosos tutoriales. Ni siquiera hay ningún tutorial de sembrar. ¿Vale? De sembrar nada. Ah, sí. Aquí está. Agricultura. Ajá. Ajá. No. Lo único que pone es que crafte farmplots y plante las semillas usando el botón derecho. Y las cosas explotan y no se ponen. ¿Por qué? Porque está enterrado el bloque, tal vez. No lo sé. A mí no me hace ni puta gracia que hayamos perdido las semillas. Eso no es gracioso. No es gracioso para nada. Así que, bueno, vamos a probar con esto. Y tendremos que hacer un par de pruebecillas a ver si damos... Con el rollo este. Porque nadie que lo entienda. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vamos a ponerlo en alto. No me hace ni puta gracia ponerlo en alto porque... Pues por ahí van a ir los tiros, ¿no? Ahí van los tiros, ya te digo. Bueno, pues entonces los... Cambio de planes. Cambio de planes total. Hostias, vamos a tener que hacer la plantación... En alto. Es que así aquí no mola. O sea, es como... Bueno, sí, lo ponemos a una altura y a lo mejor los tontos estos pasan y no pasa nada. Pero... Pero bueno, ya es tarde. Ya me ha jodido lo que tenía. A mí me ha jodido porque hemos perdido nuestra plantita de calabaza. Que es una de las cosas que quería yo pillar ahí porque hay una receta que tiene buena pinta. De calabaza, pero... That's what's up. Oye, ¿por qué tengo para farmear cuatro más? No me da ni cuenta. Bueno, pues nada, vamos farmeando, colocando las semillas hechas de mierda. Según el manual no pone que haya que echar agua ni nada. Esto parece que funciona así y ya está. Lo han simplificado a unos niveles ya extremos. Y ya está. Pues nada, esperar a que salga la mierda esta. Por cierto, ¿qué necesitaríamos para más? Arcilla, ¿no? Ok. Ok. Ok, that's good. Bueno, vamos a virar... Como por aquí teníamos antes un poquito de hierro, pues a lo mejor con suerte encuentro más. Como me hace falta arcilla, vamos pillando. Así crafteo más palm plots. Aunque tampoco nos va a hacer falta mucho más porque no tenemos semillas. Nos hemos perdido lo que teníamos. De una manera súper humillante. Pero bueno, así es la vida. ¡Qué asco! Bueno, a ver, vamos a aprovechar que no tenemos... No tenemos maíz ni para hacer una semilla, ¿vale? Necesito tres. Ahí, pues ya está. Tengo en casa dos. Pues ya con esto vamos bien. ¡Pum! Bueno, pues nada. Perdón. He encontrado aquí una mina. Bueno, una mina. Una piedra de metal. Pero cuando me he metido a minar, no sé, he pillado poquísima y no parece que haya más. De hecho, hemos expandido y nada. Había cuatro mierdas. Por si acaso, voy a minar un poquito más hacia alrededor y tal. Pero debería, para no perder mucho el tiempo, debería irme. Aunque por otro lado, también pillar toda la arcilla no va a venir mal. ¿No? Hombre, yo creo que no va a venir mal. Así que nada, vamos a aprovechar entonces para pillar ahí una buena cantidad de arcilla. Mientras tengamos gasolina, podemos minar todo lo que nos dé la gana. Bueno, yo creo que me voy a pirar, ¿eh? Anyway, espérate. Es que no sé, me siento perdiendo el tiempo totalmente. Y lo único que hay que hacer es mirar un poquito el... Bueno, yo es que creo, además, espérate. Esto de aquí, estos puntos negros, ¿qué coño son? A ver, porque los que buscamos son de estos. Grises. A lo mejor esto es carbono o una cosa así. Pero hay que buscar. Como estos, de este color, pero más pequeñicos. Y eso es hierro. ¿Vale? Estaría guay para pillar uno que esté nuevo. Que así he encontrado este de aquí. Pero, bueno, porque esté sin explotar. Pero coño, que no esté muy lejos. Es que no me quiero ir ahora a tomar por culo. A pillar. Hombre, no me jodas. No, en serio. No va a haber más hierro ya en ningún lado. No me lo puedo creer. Aquí. Esto es hierro. Está lejos. Está lejos de cojones. Pero, bueno, vamos para allá. A ver si con un poquito de suerte... El boquete que he hecho ahí, madre mía. A ver si con un poquito de suerte tenemos material de sobra, ¿no? Que tengamos ahí una beta pollua. Como digo yo, ¿eh? Pollua. Hay bien pollua. Pero, hombre, que está esto incompleto. Y nada. A ver. He dicho que estaba lejísimo. Pero tampoco para tanto, ¿eh? Tampoco estaba tan lejos. Una cosa así normalica. A ver. What you a bitch? A ver. Aquí. Carbón. 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 Ah, que esta no es la marca que he puesto. Ops. Pues no. Era el potasio. Es verdad. Entonces, ¿cuál era el metal, tío? Pero si yo antes he ido a una de estas, de este color. Estoy seguro. Bueno, tan seguro no estaré. ¿Verdad? Eh, pues ya me he equivocado otra vez. Pues nada, la mierda. Vamos simplemente entonces a movernos con la moto hasta que veamos una roca de metal. Si, total, tampoco... Hombre, es lo que más abunda, ¿no? Lo que más suele abundar. No debería ser demasiado problemático. De hecho... Aquí lo tenemos. Espero que aquí sí que haya más. Porque antes, ya os digo, he pillado y... Y había poquísimo. Es como que solamente estaba la mierda esta del exterior. Y luego ya por abajo no había nada. Solo piedra. Así un poco raro. Y bueno, espero que no sea hecho igual. Porque tiene mala pinta, ¿eh? Aquí hay un poco más. Anda. Fuck out of here. ¿Quieren más o qué? Como estamos muy cerquita de... De la base militar... ¡Uma! Le he volado a la cabeza de un tiro. ¿Y esto qué es? Un lobo. Tomar por culo el lobo. Bueno, no sé si me van a molestar mucho más. Pero yo voy a... Aprovechar para pillar metal. Y ojalá que haya mucho. Por favor, necesito... Poner las forjas a full ya. Pero ya. Es que tengo que reparar un montón y... Hostia, es que no puedo perder tanto tiempo. A ver. Bueno, acabamos de subir de nivel. Así que vamos a gastarlo en... En explosivos. A ver si puedo salir de aquí, coño. Venga, coño, que quiero meter esto ya. Ahí. A ver. Sí, sí. Ay, un trawler. ¡Tama! Vale. Vale. La moto está para el otro lado. Cuidado que por aquí tienen que haber mina cerca, ¿eh? A ver. Demolition expert. ¡Racketman! ¿Vale? Joder. Incrementa el daño un 40%. Velocidad de recarga un 30%. Apunta un 40% más rápido. Tienes un 66% de posibilidades de lisear enemigos y un 30% de desmembrar. Y luego desbloquea el... ¡Coño! Hostia, si ni siquiera tenía las recetas de lanzacohetes. ¿Vale? Me acabo de enterar ahora. O sea, no teníamos la receta de lanzacohetes. Yo pretendía craftear cohetes para la horda sin tener la receta de lanzacohetes. Bueno, a ver. A lo mejor si la tenía. ¿Aprendía de un libro? No lo sé. Si la tenía, ¿no? Porque yo la he mirado y todo. ¡Claro! ¿Cómo no la va a tener? Pero bueno, que no habíamos aprendido todavía la habilidad. No habíamos llegado tan lejos. Nos queda solamente un nivel más y ya podríamos... Ya, lo tendríamos todo a tope. Todo al máximo. Bueno, de todas formas, yo os digo. Va a estar complicado hacernos los cohetes para esta horda. Ojalá. O sea, molaría un huevo. No sé, por lo menos hacernos unos cuantos. ¿No? Para... Un poquito de... No sé, un poquito de... De alegría. Y ¡pum! ¿No? Estaría bien. Por lo menos para probar unos cuantos. Pero... Bueno, lo más importante obviamente va a ser el... ¡Ajá! Perdón. La... Las granadas. ¿Vale? Lo que hay que hacer de momento. Bueno, vamos a poner las forjas a funcionar de momento con el metal. Ahí estamos. A ver, tenemos 800 solamente aquí. Bueno, como tengo arcilla. No me gusta mucho la idea. Voy a ir a tiro hecho a las... Ahí está. Las forjas que tengan más... Más arcilla. ¿Vale? Esta tiene 8200. Así que esta es una de las que vamos a poner ahí a trabajar. Para hacer acero. Luego podemos llevar el crossbow. Bueno, aquí también. Espérate. Vamos a aprovechar el tirón. ¿Qué cojones? Vamos a darle caña. Como tenemos tiempo. Como tenemos madera aquí y todo. Coño, no. Va para adelante, hombre. Que no pasa nada. Y aquí también. Ya que estamos. Para eso tengo unas pocas forjas, ¿no? Digo yo que habrá que darle a esto uso. ¡Muy bien! Me he quedado sin nada. Pero... Pero bueno. Digo yo que está bien, ¿no? Ahí está. Tres forjas. Todas bien, ¿no? Todas funcionando. Todas topeas. Vale. Aquí seguimos teniendo solo 1000 de pólvora. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí imagino que no se habrá hecho nada tampoco. Habíamos dejado haciéndose el pegamento. Y ahora tenemos, pues mira. 1000 de pólvora por aquí. 1000 de pólvora por aquí. Así que... Open, open. 2000 de pólvora. Me caigo sin querer. Y a ver si... Vale. Tenemos... 3000 de pólvora. Unas cuantas granadas, lo que tú quieras, pero... Ahora mismo yo creo que vamos a tirar a esto. Mechanical parts. ¿Se ha escuchado un zombie? Me ha parecido escuchar un zombie. Hierro forjado y resorte. Everything is ok. Pues nada. Granada. 120... Hombre, a ver. Con esto ya tenemos... Yo creo que con esto tenemos para pasar la horda. Así que a partir de ahora, todo lo que venga va a ser cohetes. ¿Vale? Con vuestro permiso. Con vuestro permiso. Si no me da vuestro permiso, no. La idea es esa. Empezamos con las granadas, que vamos a tener muchísimas. Y a partir de ahora, todo lo que pillemos de pólvora y tal, va a ser para hacer cohetes. Esto va a estar guay, como mínimo va a estar guay. Estoy contento. Bueno, pues nada. Vamos guardando por aquí el material top 8 este. Y... Bueno, pues seguro, si vamos a hacer cohetes, vamos a necesitar plomo. Estaba mirando porque es que como no tenemos más carne podrida, no puedo hacer más farm plots. Es una mierda, pero es así. Lo que es una mierda es lo de la calabaza. Eso me ha matado. O sea, lo de la calabaza me ha matado. Porque creo que es una de las recetas importantes. Ya que sé. Y luego, ¿qué pasa con las patatas? Solo tengo tres. Que tampoco puedo plantar patatas. Esta es la cosa fatal. Las semillas de papa, que ni siquiera tengo en la receta. Pero ya te digo yo que esto pide 5. Seguro. Esto pilla 5 patatas del tirón. Daos cuenta, la de días que llevamos y el montón de saquear que nos hemos pegado. Y no, no tenemos patatas. Así que nada. Receta con seed. Ahora sí, semillita de maíz. Por cierto, ¿qué coño ha sido del super corn? Ese de que todo el mundo me hablaba. ¡Super corn! ¿No? El super maíz. Y ahora, yo eso no lo he visto en mi vida. Yo eso no lo he visto jamás. Bueno, aquí yo que sé. Ahora, ¿dónde planto yo el maíz? Si es que esto, claro, está muy gracioso. Pero vamos a tener que hincharnos de... Es lo que voy a hacer. Me voy a ir. Vámonos a pillar huesos y carne podrida. O sea, todos los cadáveres que veamos y tal, pues ahí vamos a hacer hincapié. Tengo munición de sobra. No me pienso ir muy lejos. Eso no hace falta. Vamos a ir, pues ya está. Casas. En todos lados. Simplemente echar un vistacillo rápido. Lo único malo, claro, que como el respawn... Se habrán respawneado ya... Bueno, sabrán. Es obvio que se han respawneado los zombies. Yo quiero entrar rápido y mirar si hay cadáveres. Pero me van a salir zombies chungos a pegarme. Aunque esto está saqueado. Esto está completamente saqueado. Que por cierto, aprovecho para pillar unos... Ahí está. Ahí está. Aprovecho para pillar unos resortes. ¡Bum! ¡Bum! Me he acordado de... ¡Bum! Bueno, perdón. A ver. Bueno, aquí parece que cadáveres... Cero, ¿no? Pues nada. Siguiente... Siguiente lugar. En la cripta esta habrá algo. O es cero, ¿eh? También es mala suerte. Que no haya nada. Ni un hueso, ni un... Nada. El típico cadáver pocho ahí en el suelo. Hay otra entrada aquí, ¿no? Hay otra entrada, pero no hay loot ni nada. Aquí ya hemos estado, obviamente. Así que es lo que toca. Bueno, lo he dicho todo con mucha facilidad. Como siempre, ¿no? Yo siempre lo veo todo muy fácil. Pero a la hora de la verdad, las cosas nunca son como yo quiero. Voy a ir y voy a pillar un montón de carne podrida y un montón... No. No. Y luego voy... Vaya donde vaya, no hay nada. Así mala cosa, ¿no? No sé. ¿Qué hago? Eso me pasa por ser un lelo y no acordarme de memoria, ¿eh? Donde... Por ejemplo, donde... Esto de tiro, ¿no? El campo de tiro. Todos esos sitios recuerdo yo que hay un pasillo, que hay un montón de cadáveres y tal. Pero, ¿qué? ¿Dónde está eso? Es que no me acuerdo. Si me acordara, iría. Pero es que no me acuerdo. Ya no rompo más los nidos. Porque como sabemos que se respaunean, sería muy tonto. Coño. Este. Hostia, se ha pegado una hostia a lo... A lo especialista de Hong Kong, ¿eh? Vaya hostia se ha pegado. Más fresquita. Venga, wake up. Get up. Get up, bitch. Qué pena no poder pelar a los putos zombies que mato, joder. Como los viejos tiempos. Mira, carne podrida de una pila de comida. Curioso, ¿no? Aquí habrá algo, tío. No, no. Parecen bloques, más bien. No sé qué hace viva esa señorita. Le pega una hostia en sigilo y creo recordar que tenemos... Ah, pero era por la noche, creo. Sí. Tenemos un bonus de daño, pero tiene que ser por la noche. Bonus de daño cuando pegamos en sigilo. Vale, todo esto parece que está... Súper saqueado. Súper saqueado todo. Me parece muy raro, ¿eh? ¿Seguro que tengo activado el respawn? Sí, ¿no? Porque hemos ido a varios sitios que... Que sí que estaban. No sé. A lo mejor es que he ido pelando todos los cadáveres que me he encontrado ahí de manera meticulosa. Cosa que me sorprende mucho. Siendo como soy yo. Siempre nos vamos dejando cosas y tal, pero... Coño, es que no hay ni un puto cadáver, ¿eh? La única cosa que se me ocurre serían perros y osos. Zombies. Para pillar la carne podrida. Entonces, igual podríamos ir al wasteland. Si sugiera dónde está el wasteland. Y... Y le podríamos dar uso. Mira, esto aquí no hemos echado realmente. Hombre, pues habrá que echar un vistazo. Lo rapidico que rompemos esto. Si esto es gloria. Esto se hace en nada. Bueno, es como antes. Es un desastre. Es un desastre. Toca esperar. Bueno, bueno, aquí seguro que encontramos todo tipo de tesoros impresionantes. Bueno, lo que tengo que hacer es recargar el arma. Eso de entrada. Bien. Qué raro. Generador. Caja fuerte. Ni un zombie aquí. Esto es muy raro. Esto sí que es inver... Estoy escuchando algo, tío. Escuchan pasos. Está arriba. Es un papanatas intentando entrar en línea recta, probablemente. O yo qué sé. Suelen hacerlo. Son muy tontos. A veces son hasta tiernos. Me despiertan ternura. Ni un cadáver. Ni uno. Ni uno. Bueno, da igual. Vamos a saquear todo. Yo qué sé. Qué vamos a hacer. Y lo del wasteland es buena idea, ¿eh? Deberíamos tener el bioma del wasteland ya marcado. Bueno, todos los biomas, de hecho. Y... Y nos iría la vida mejor. Porque el del desierto... Ah, bueno. Si en realidad se distinguen todos bien. O sea, si hemos estado... Si hemos estado, podemos llegar. Aquí está. Esto es el wasteland. Está lejísimo. O sea, hay que cruzar todo el desierto. Pues deberíamos ir allí, ¿eh? Porque allí, si vamos de noche, tenemos garantizado que nos van a atacar perros y de todo. Me parece que es lo que voy a hacer. O sea, qué queréis que os diga. ¿Cómo? Comemos algo, pillamos el helicóptero y vamos para allá. Mientras dejamos ahí haciéndose. Estamos a 10.60. También tenemos tiempo de sobra, yo creo, para reparaciones y para todo. Yo creo que sí. Me gusta pensar que sí, ¿no? No sé. Bueno, ya sabéis, señores, nos vamos para el wasteland, pero eso ya va a ser en el siguiente vídeo. Así que ya sabéis, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, mañana asaltamos el wasteland del tirón. Venga, besito. ¡Gracias!